Música Hola, espero que se encuentren muy bien, aprovechando que estoy maquillada Espero que no se asusten y si no viste los videos pasados, quiero que te enteres, perdón Quiero que te enteres que estoy así por un reto que hice con Diana Tips Y por aquí voy a dejar el video por si quieres ir a verlo Ok, vengo con un sorteo y el sorteo pues, no sé, se me ocurrió un sorteo de cuarentena ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Obviamente cuando lo ponga el correo se les va a demorar en llegar Pero pues quería darles un regalito, espero que les agrade y ya Entonces vamos a ver cuáles son los premios El regalo consta de un mist hidratante de la marca Dermanat Esto es una maravilla para rociarlo en el rostro con maquillaje, sin maquillaje Y huele riquísimo Ok, también está este tratamiento reparador de Procapil Repair Este lo puedes poner con el cabello Puedes hacerlo como tipo mascarilla en la ducha De medios a puntas Si tu cabello es seco lo puedes hacer desde la raíz, no hay problema Y también puede ser que te lavas el cabello y al salir de la ducha tomas como una monedita Y te lo pones de medios a puntas y ahí lo dejas Está chévere El último delineador que ha sacado Vogue Cosméticos que es de la línea Resist Negro Este super removedor de la marca Vogue La pestañina super fantastic para dar a volumen que es a prueba de agua y en un tono negro intenso Y esto creo que les va a gustar mucho, 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 mucho El primer de Bartot Yo sé que ustedes me han preguntado mucho por este producto Que de donde lo consiguen, que cuanto cuesta y todo Pues no sé cuanto cuesta Porque son regalos que he recibido de la marca No lo he visto todavía como en tiendas y eso Pero de todas maneras les incluyo este Porque el otro lo tengo como nuevo y ya Cuando necesite otro pues lo compro y listo Pero este es para ustedes Entonces bueno, espero que todos esos regalos les gusten Pueden comentar las veces que ustedes quieran Ustedes ya saben como son los sorteos en este canal Si tengo que aclarar que puedes comentar las veces que tú quieras Y que va a ser un plus para el tema del sorteo O sea como para cuando busque el ganador y todo eso Yo sé que la gente que está acá en el canal ya sabe como se comportan mis sorteos Como los hago, así que creo que no tengo que explicar mucho Vamos a mostrar como las reglas del sorteo Los requisitos para poder participar Espero que los entiendan realmente cuando son los sorteos Aclaro desde ahorita, no contesto comentarios Sencillamente los dejo libres para que eso no entorpezca El momento en el que yo vaya a sacar el ganador Bueno Ok, pues esos son los requisitos para participar Espero que se animen a hacerlo Realmente los regalos son pues con mucho cariño De un poquitico de lo que me mandan a mí para ustedes Así que pues nada, espero que les guste Quiero darles las gracias por el apoyo en el canal En este tiempo sobre todo Porque no les voy a mentir En este momento de confinamiento es la única fuente de ingreso que tengo La única fuente como, pues sí, como la posibilidad laboral es YouTube Así que que ustedes pongan un like Que ustedes comenten, que ustedes compartan los videos Es un gran, gran aporte para quienes estamos aquí Generando contenido En este caso para mí Y pues nada, quiero agradecerles Quiero de verdad motivarles también a compartir alguno de los videos del canal No tiene que ser solamente este Compartan cualquiera Que eso me ayuda muchísimo Cuídense mucho Que Dios les bendiga Guarden su salud por favor Y guarden su corazón sobre todas las cosas Recuerden que el creador siempre está ahí para ustedes Así como lo ha estado para mí Para mi familia Y pues nada Besitos